Continuamos en La Tijera con toda la información de lo que sucedió tras Bambalinas en la segunda gala del Mira Quién Baila y en la primera noche de eliminación del programa donde la primera expulsada fue Stephanie Salas quien no se salvó, señores, de caer en las garras de Carolina Sandoval. ¿Cómo te fue con Stephanie? Yo no hice nada, señores. Ustedes lograrán por su propio sobo. Vean cómo me llevé con mi amiga, Stephanie Salas. ¿Cómo? ¿Amiga? Y la que no podía dejar de recibir una dosis de mi veneno. Fue la que siempre eliminan de todas partes. Stephanie, eliminada Salas. Ay, la elimina Luis Miguel. La eliminan y mira quién baila. Eliminada Lu. ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo te llamo? La Vengadora de la Noche porque yo sé que a ti no te gusta que te hablen del sol. Ay, ¿por qué no? A mí me encanta el sol. Sí, a mí también. Pero hoy no lo quiero ver. Sí, pues sí, entrale. A mí me contaron lo que todo el mundo sabe, que no querías bailar una canción del sol. Entonces yo dije, yo no le nombro el sol, pero ni porque me paguen. Ay, no, mi amor, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa que las cosas de frente, ¿viste? O sea, cuando te las impones, sí está un poquito como que, ay. O sea, si a ti te dicen, tienes que bailar así con nombre de apellido, una canción de Luis Miguel porque tienes que bailar. Si tú me obligas, no, mamacita. O sea, nadie me va a obligar. Si yo lo quiero es mi decisión propia. Ahora nadie me lo va a imponer, ¿viste? Sí, es plan con maña. Entonces, además las cosas de frente. Yo no tengo ninguna bronca, le entro, pero que me lo digan así, mira, a la cara. Pero cuando me volteo y te embujan así, pues... Ven acá. Te vale el libro, ¿no? ¿Desde cuándo tú no vas a un concierto de Luis Miguel? Pues mira, mamacita, o sea, la verdad no... Yo creo que lo que no quiero es que a raíz de este tema, entonces se dé a pie a que yo tenga que estar profundizando en estar hablando. No, tienes toda la razón. Pero el cuento aquí es que, obviamente, como todo el mundo conoce la historia, ¿quién tenés? Nunca fui a uno. Siempre VIP. ¿Nunca fui? ¿Qué? Oh, my. Sí, always VIP. ¿Siempre fuiste VIP a un concierto de Luis Miguel? No se lo voy a contar a nadie. Niña, ¿cómo yo hago para ser VIP en la historia, Luis Miguel? No sé, mamacita. Ahí sí ya tienes... Tienes que ser con tus propios recursos. Niña, vamos a bailar la cucaracha, vamos, para que no te vayan... La cucaracha, la cucaracha... No, anda, baila conmigo. Ya no quiero ir. Quiero ir a México, pero estoy muy contenta acá. Me la estoy pasando muy bien, la verdad. Vamos a estar mucho Miami. Te invito a mi casa. Quiero hacer proyectos por acá. Mira, me parece muy nice, Stephanie, te lo tengo que decir, porque sí, la incomodidad, Sabemos, por cierto, muchas gracias a la producción de Mira Quién Baila, que nos invitó a todos ayer a ver el show en vivo. Sí, sí. Infrutamos mucho el show. Muchísimo, de verdad, por eso estamos muy agradecidos todos aquí en La Tijera. Lo cierto es que, Stephanie, sabemos que sí le molestó muchísimo lo de Luis Miguel y me parece que lo manejo muy bien contigo, Carlos. Así que, muy bien por eso. Pero me parece, y felicito a Carolina, porque yo no sabía que Stephanie Salas jamás en su vida había ido a un concierto de Luis Miguel. Y eso de ser VIP, ¿será que la habrá llevado a Alejandro Guzmán a alguna cosa? ¡Oh! Mira, Carolina...